Aquí estamos en la parcela de Hugo, aquí él siembra el maíz morado. Hola Hugo. Hola, ¿cómo están? Y aquí hay un barranco y en la parte de abajo Hugo siembra el maíz amarillo. Me está explicando Hugo que aquí él tiene unos bordos. ¿Nos explicas Hugo? Claro que sí, aquí se utilizan bordos o metepantles. ¿Qué es el metepantle? El metepantle es el bordo que divide una fracción de otra. Aquí la topografía es bastante inclinada, entonces sembramos escalonado. Hacemos terrazas y estas terrazas las dividen los bordos o metepantle. ¿Qué ponemos en el metepantle? Árboles, podemos observar árboles, podemos nopales y también vemos magueyes. Por ahí vemos algunos magueyes ahí al fondo que sirven para servir de bordo verde. Una pared verde que nos va a permitir también con sus raíces sostener todo este bordo. Y también lo que hace es retener toda el agua para que no se erosione nuestro predio. O sea, cuando llueve, digamos que el agua viene bajando de acá y se quiere... Sí, no se va hacia su lado, sino la contenemos y así evitamos la erosión del suelo. Muy bien. Muchísimas gracias Hugo. Sí. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí!